Música 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 Hola bononeros, como estan? Vino a otro nuevo video y este nuevo video se va a llamar especial del dia de muertos, el video se va a tratar de que vamos a salir a la calle a preguntarle a las personas a ver que tanto saben del dia de muertos y pues acompáñenos Hola bononeros como estan? ya estamos aqui en las calles como veran y pues ya vamos a ir por nuestra primera persona que vamos a entrevistar pues ya encontramos a la primera persona que vamos a preguntarle dime cual es tu nombre? me llamo Eike me llamo Eike y sabes cuales son los días que se debe poner la ofrenda y que se indican en esos días? creo que son el 31 primero y 2, 31 me parece que es para las personas que murieron mas que murieron este, accidentes o algo asi algo asi intenti y ya los demas ya no se entienden pero otros son 3 dias si, pues asi mas o menos el 1 se pone desde el dia 28 hasta el dia 2 el primer dia que es el 28 es para las personas que murieron violentamente son patrocinados y los accidentes del 30 al 31 para los para los niños que no han sido laofizados y del 1 para los santos y niños que no han muerto pues jajajaja tu sabes cual es el disfraz mas comun que se utiliza en el dia de hallow no a lo mejor en la catrina o algo asi tu alguna vez estas disfrazado? cuando estaba chiquito ahorita ya no ahorita no te gustaria asi disfrazarte? no ya no bueno pues gracias de nada hasta luego la vemos aqui con como te llamas? yvonne yvonne? si la pregunta que te quiero decir es en que año se prestó por primera vez el dia de muertos? no? para la suerte ahi tienes un tachi eh jajajaja cuales son los disfrazes mas comunes que utilizan los niños? la catrina el diablo si chucky jajaja o o si no se puede decir que chucky eso ah tu te has disfrazado? este si si? y de que te has disfrazado? de de diablo jajaja de bolita pero pues gracias bueno gracias gracias pues aqui esta nuestra otra persona y pues nos puedes decir tu nombre? Gustavo ok hola Gustavo a ver ahi va hay una pregunta tu sabes cuando fue la primera vez que sacaste ojo? uno de los muertos? no yo yo no la verdad no no? no mi infracción y saben jajaja no pues si y saben cuales son los disfrazes mas comunes para los niños pequeños? no 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 Y ya me equivoqué maldita No te las ha recibido ni las puedo contestar como Estamos aquí de nuevo Y ya vamos a otra ¿Cómo se llama? Esther Esther, vamos a estar aquí Bueno, pues aquí van las preguntas ¿En qué año se te festejó por primera vez Y el de muestras? No, no lo sé ¿No? No Ahí ya tiene el tache No, pues sí Bueno, pues ¿Cuál es el más común de los hombres? De los adultos, pues ¿El qué? El niño es el más común de los adultos Sí Pues de vampiro, ¿no? Vampiro De vampiro, de Calavera De secuestrar Y de calavera De cerca De cerca De cerca ¿Pero no lo meten? Un gran display, un secreto de esta persona. Ya tienen los tres. Ya tenemos a la otra persona a quien le vamos a decir las preguntas. ¿Nos podrías decir tu nombre? Karen. Bueno pues empezaremos con las preguntas. ¿Tú sabes cuáles es el frasmo más común para los niños pequeños? El diameto. ¿Qué más? Chalki. Y el vampiro. Bueno pues ya con eso también. Y para los adultos más. Así para los adultos más. Está la diablita. Bueno. La diablita sexy. La pulita así. Y bueno pues. ¿Tú sabes en qué año se festejó por primera vez el día de muertos? No. ¿No? No. No olviden dejar acá en la caja de comentarios sus ideas para nuevos retos, bromas o lo que gusten. Nosotros lo haremos. Y pues aquí cuando nos íbamos de regreso. Hemos visto algo terrible que nos ha cambiado la vida. Vimos a alguien muerto. Se acababa de suicidar. Y pues aquí les dejaremos la foto de lo que ha pasado. No. 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 No.